Bueno chicos, este anuncio es simplemente para recordarles que si tú juegas fútbol americano y tienes un clip o un video grabado de una jugada épica que te lanzaste, un bloqueo épico que hiciste o alguna jugada que te haya gustado como haya salido, puedes enviármela en el correo de aquí abajo que estará en la cajita de descripción para que en un próximo video haga reaccionando a las jugadas de mis suscriptores. Así que ya lo he dicho, si tienes alguna jugada, mándamela y recuerda mandarla en modo público, o sea abierto para que yo también la pueda ver. La alimentación y la hidratación es un factor realmente importante en la hora de practicar cualquier deporte, y en el caso del fútbol americano aún más, ya que es un deporte que exige mucho de uno mismo y ya sea practicándolo o en un partido. Es por eso que en este video te hablaré sobre las características y tipos de alimentos más recomendables para antes de practicar o antes de un partido. Así que comencemos. Muy buenos días, torres, noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de fútbol, porque no son nada de atención. En el video de hoy hablaremos, como ya lo he dicho, de los alimentos. Y bueno, pensemos. En nuestro día a día necesitamos un aporte continuo a la energía para poder llevar a cabo todas nuestras actividades. Al igual que el buen funcionamiento del corazón, del sistema nervioso, para realizar trabajos musculares, para desarrollar una actividad física, para procesos biosintéticos, relacionados con el crecimiento, la reproducción y la reparación de tejidos. En pocas palabras, que nos crezca el musculito, que eso a quien no le interesa. Y bueno, también para mantener una temperatura corporal adecuada. De todo esto se encargan las calorías. Bueno, no en su totalidad también llevan otros factores, como el hidratarse, el descansar. Pero bueno, hablaremos sobre la hidratación, ya que es un factor realmente importante en la hora de desempeñar alguna actividad física. El agua puede ser tan fundamental en el rendimiento que tan solo con una pérdida del 2% podemos tener una deficiencia de rendimiento de un 20% o hasta un 30%. Es por eso que es recomendable ingerir medio o un litro de agua dos horas antes de la actividad física, para que el cuerpo tenga la capacidad de absorber lo necesario y expulsar lo restante. Incluso se ha demostrado que en el momento de la actividad física llega a tener mejor rendimiento la persona que ingirió el agua dos horas antes que a una que le ingirió una hora antes. Imagínense qué tan importante es la hidratación. Estoy llevando tu botellita de medio litro al entrené. ¡No! No, por favor. Toma agua. Antes y después del entrené y durante el entrené. Estas pruebas fueron hechas por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Ahora hablemos de la alimentación ideal para antes de un partido o un entrenamiento. Tomando en cuenta que estaremos en actividad física durante dos o tres horas, es importante tener un gran aporte calórico, para de esta manera desarrollarnos de una manera óptima. Pero no es tan buena idea ingerir grandes cantidades de grasa, ya que nos pueden causar malestares. Y lo digo por experiencia. Y entonces viene la duda. ¿Qué tipo de alimentos nos pueden dar un buen aporte calórico y facilitarnos la digestión? Claro, para tener un desempeño óptimo. Y bueno, aquí les voy a dar unas pequeñas recomendaciones de alimentación para antes de un entrenamiento. Como primer plato podemos tener las siguientes opciones. La pasta o el arroz son bastante buenas opciones y de preferencia, si es posible, sin picante, ya que también nos puede provocar malestares en la hora de hacer el ejercicio. También podemos optar por las lentejas, que tienen mucha proteína, aunque sí, no es carne, pero obviamente no solo la carne tiene proteínas. Bueno, por si no lo sabían. Fruta picada o zanahoria con betabel es una bastante y muy buena opción. Y bueno, ese es como plato de entrada. Como segundo plato podemos tener las siguientes opciones. Ensalada de pollo o atún. Pollo, res o pescado asado. Bueno, todo esto puede ser acompañado de frijoles y si es de tu preferencia puedes comer dos tortillas como máximo. Bueno, es lo recomendable, pues si quieres comer más, pues cómetelas. No te estoy diciendo que no, pero bueno. O en su defecto puedes comer pan integral. La ventaja de estos alimentos antes de un entrenamiento es de que nos aportan bastantes calorías. Y bueno, aparte de grasas sanas, que no son grasas de las que nos hacen daño, como ya les dije. Y son de fácil digestión. También para después de entrenar es recomendable comer antes de que pasen 30 a 45 minutos después de hacer la actividad física. Para que el cuerpo absorba las calorías que ingerimos y no las que ya tenemos en nuestro cuerpo. Ahora sí, viene lo importante y la pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Qué puedo comer antes de un partido? Bueno, aquí hay una pequeña variante de alimentación para el tiempo que tengamos antes del partido. Por ejemplo, pues una hora antes del partido para comer, dos horas antes para comer, tres horas antes. Para una hora antes es recomendable comer yogur con fruta, té y fruta, licuado de plátano o manzana. Y bueno, si también lo prefieres, avena y leche, avena con leche. Bueno, no te estoy diciendo que comas todas estas opciones. Puedes elegir entre una u otra o varias, no sé, como tú te sientas a gusto. Estos alimentos son altos en carbohidratos, bajos en grasas, poca fibra y mucha agua. Y bueno, es muy importante el que consideres que es poca fibra ya que para que en la hora del entrenamiento, perdón, en la hora del partido no te den ganas de ir al baño. Y bueno, en los líquidos fundamental, como ya lo dije antes, fundamental la hidratación. Bueno, para dos horas antes pueden ser más recomendables estas otras opciones. Cereal, plátano, leche, pan y fruta, pan tostado con mermelada, crema de maní o bueno, un poquito de azúcar por ahí. Bueno, estos alimentos son recomendables ya que son altos en carbohidratos, bajo en grasas y proteína pues un poquito, poca proteína. Y para tres horas antes, ahora sí viene lo bueno, puedes comerte un sándwich de, no sé, pollo, pescado, bueno, ahora sí viene lo bueno. Para tres horas antes. Tres. Bueno, puedes comerte un sándwich de carne con o pollo o pescado o huevito, pues muy bien. Y bueno, un vaso de leche que nunca falte. Otra opción puede ser carne asada, papa, arroz o pasta y bueno, un poquito de fruta para el caso de la agua. Otra opción puede ser un plato grande de cereal, yogur y fruta o pan tostado y fruta. Estos alimentos son altos en carbohidratos, grasas moderadas y altos en proteínas que nos ayudarán en el momento del rendimiento en el partido. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, muchas gracias a mis coaches por proporcionarme esta información para todos ustedes. Y bueno, también recuerda que el descanso es un factor bastante importante para el momento del rendimiento, así que si tienes un partido a las nueve de la mañana, por favor, no te acuestes a dormir a las once de la noche. Bueno, como les dije, es bastante corto, lo hice bastante corto para no entretenernos o aburrirlo, bueno, no entretenerlos, pues ese es el caso, ¿verdad? Si no, para no aburrirlos, bastante cortito, bastante consisto, si tienes alguna duda puedes dejármela en los comentarios. No olvides compartirlo con todos tus amigos para que sepan, pues oye, como tienen que comer y alimentarse sanamente, ¿verdad? Ahí te he visto listo, ¿eh? Compártelo, compártelo con tus amigos, bro. Bueno, suscríbete, yo me despido, recuerda enviar tus clips de tus jugadas. Soy Armando, adiós.